En Unisabaneta te preparamos en el estudio para que trabajes en el futuro. El 93% de nuestros egresados está trabajando. Eso demuestra la excelente preparación que te brindamos. En Unisabaneta te capacitamos en Derecho, Negocios Internacionales y Contaduría Pública, con flexibilidad en el horario que te permitirá capacitarte y alcanzar tus metas. Inscripciones abiertas. Unisabaneta. Informes 301-1818 o en www.unisabaneta.edu.co